Todos los equipos traen ya dentro del compresor el aceite, o sea, los fabricantes del compresor ya le colocan el aceite, ¿sí? Si en alguna oportunidad vos consideras que perdió aceite en abundancia el compresor, tendrías que ver la marca y el modelo de ese compresor y buscar un poco en riesgo en el fabricante a ver cuántos centímetros cúbicos lleva aceite. Pero por lo general, cuando uno compra un compresor nuevo, ya trae el aceite justo. Y si por alguna razón de contaminación vos querés reemplazar el aceite del compresor, que eso es algo que se suele hacer mucho en la parte de heladeras, en los refrigeradores. Cuando uno quiere chequear o quiere cambiar el aceite, lo que hacemos es, en primer lugar, verificar qué tipo de fluido refrigerante usa ese compresor porque según el fluido refrigerante vamos a tener el tipo de aceite. Luego vamos a desoldar el compresor y vamos en un recipiente, vamos a volcar todo el aceite que tiene ese compresor. Entonces de esa manera nosotros vamos a tener un estimativo, no su totalidad, porque parte de ese aceite fue a parar al circuito, es un porcentaje muy bajo, un 15%, entonces yo ya voy a tener un estimativo de si lleva 200, 300, 350 centímetros cúbicos según el tipo de compresor y el tamaño, y yo voy a reemplazar por el aceite nuevo esa misma cantidad. De esa manera nosotros podemos saber. Lamentablemente hay muy poca información de la cantidad de centímetros cúbicos que llevan los compresores. Pero ¿por qué hay poca información? Porque es algo que generalmente los equipos se atraen y no se suelen reemplazar.